En todo este tiempo, además muy acotado y muy intenso de discusión en materia de ISAPRES, ha habido proyectos de ley corta por parte del gobierno, ha habido una moción parlamentaria por una reforma constitucional por parte de parlamentarios, pero, y el tiempo es acotado, hay que cumplir un fallo de la Corte Suprema, y hoy la Corte Suprema se iba a pronunciar sobre otras materias, entre ellas los proyectos de ley de ISAPRES que están presentados, o mociones o proyectos de ley, y se refirió solo a uno, a otro no se refirió, se refirió a la ley corta del gobierno y hizo algunos ajustes ahí, pero sobre la moción parlamentaria de varios senadores de oposición, no se manifestó porque dijo que no era su competencia, ¿esto es que no lo respalda o más bien dice que juegue, que haga su trayecto parlamentario y la Corte Suprema no tiene cómo meterse? Matías Bóquer es uno de los firmantes de esa moción, está con nosotros senador de Demócratas. Matías, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Matías. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo que le dieron la espalda que la Corte Suprema no se refiere porque es problema parlamentario? Claramente la Corte Suprema no le dio el gusto al gobierno, el gobierno a través de la famosa minuta de la Secretaría de Comunicaciones, dicho de la vocera de gobierno, el propio ministro de Justicia había señalado de que nuestro proyecto iba en contra del fallo de la Corte Suprema, lo que no es así porque nuestro proyecto que presentamos en diciembre del año pasado establece y propone una forma de cumplir el fallo de la Corte Suprema, en ningún caso es un perdonazo, lo que nosotros estamos diciendo es vamos a legislar para que se cumpla el fallo y para facultar a la Superintendencia de Salud para que vea la forma, puede ser parte en dinero efectivo, parte en prestaciones, aprovechemos de disminuir las listas de espera, a propósito de lo que decía hoy día la Ministra de Salud. La Corte Suprema, lejos de decir que nuestro proyecto contrariaba su fallo, lo que hace es decir, bueno, eso es parte de la competencia del Poder Legislativo, además se trata de una reforma constitucional, el Congreso está ejerciendo el poder constituyente y sí hace tres observaciones respecto al proyecto del gobierno, yo no sé si el gobierno se esperaba eso, pero Matías, yo quiero ir al fondo del tema, claramente la Corte no le dio la razón al gobierno. ¿Y a qué se refiere? ¿Cuál es? Porque pone ahí un gesto, una comunicación no verbal, gestual de que el gobierno prácticamente se fue con tarea para la casa con su proyecto por parte de la Suprema. Lo que pasa es que el gobierno se jactaba de que nuestro proyecto no cumplía el fallo, entonces la senadora Rincón, que es la principal autora del proyecto, presidenta demócrata, va y oficia al presidente de la Corte Suprema y le dice en términos simples, a ver, ¿sabe qué? El gobierno está diciendo que nuestro proyecto va contra el fallo, acláreme usted, presidente de la Corte Suprema, si eso es así. ¿Y qué dice la Corte Suprema? Bueno, esto corresponde al ámbito del legislador. No se mete, no es mi competencia, no voy a decir ni si ni no. Y si hace tres observaciones respecto, por ejemplo, de la forma de cumplir una parte del proyecto del gobierno, que es la ley corta, que yo creo que tiene algo positivo. La ley corta establece algo que es muy razonable, la ley corta del gobierno. Bueno, en un sentido, dice, ¿sabe qué? Mientras las ISAPRES no le devuelvan a los usuarios lo que les deben, estos 1.400 millones de dólares, ya sean dinero efectivo, prestaciones, lo que termina el legislador, no pueden repartir utilidades. Toda razón. Ahora, tampoco podrían hacerlo porque han tenido 300.000 millones de pesos de pérdida en los últimos dos años y van a tener un 10% menos de ingresos. Pero Matías, si tú me permites, yo quiero ir al fondo del tema. Lo dijo el ministro de Justicia. Y ahora queda más claro, después de esta resolución de la Corte Suprema, ni la reforma constitucional del Senado, ni la ley corta del gobierno tienen los votos para aprobarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sentarse y llegar a un acuerdo para cumplir el fallo, pero hacerlo sin que se pongan en peligro las coberturas de salud, tanto del sistema privado como del sistema público. Juan Luis Castro, senador, presidente de la Comisión de Salud, ha dicho algo que es bien importante resaltar. Hay 5 millones de usuarios de FONASA que se atienden en clínicas. Libre prestación. ¿Qué es lo que está pasando? Acá se puede producir un efecto cascada. ¿No es cierto? Quiebran las clínicas producto de la quiebra de la ISAPRE. La ISAPRE le deben 500 millones de dólares a las clínicas. Veíamos ayer en el diario La Tercera cómo esto ya está afectando el pago honorario de los médicos, cómo ya algunas clínicas no están aceptando los bonos de alguna ISAPRE. Entonces, no es que estemos sembrando una campaña al terror. O sea, quienes hoy día se están atendiendo con prestadores privados a lo largo del país están viviendo este efecto. Entonces, hay que actuar rápido, fuera de mirada ideológica. Esto no se trata de defender a la ISAPRE. Se trata de preocuparse de los usuarios de salud, particularmente hay 300.000 chilenos que están en ISAPRE que se están atendiendo una patología GES. Hoy día tenemos estos dos escenarios. Ninguno de los dos tiene los votos suficientes para ser aprobados. Uno requiere cuatro séptimos al ser una reforma constitucional. No los tienen ustedes. Y el gobierno tampoco tiene para su proyecto de ley corta. ¿Cuál es el camino intermedio? A mi entender, cumplir el fallo, esto significa cumplir la tabla de factores que no se puede discriminar por sexo, por género, que no se le puede cobrar a los niños menores de dos años ni discriminar por edad, a los adultos mayores, ni a las mujeres. Permitir a futuro un ajuste a los planes que permita la viabilidad financiera del sistema y pagar la deuda. Estos cobros en exceso, estos 1.400 millones de dólares, ya hay que determinar. Puede ser una parte en dinero efectivo, puede ser una parte en prestaciones, aprovechemos de disminuir las listas de espera, pero hay que llegar a un acuerdo que permita cumplir el fallo y al mismo tiempo que se mantengan las coberturas de salud, que no quebren las clínicas, que no quebren la ISAPRE. ¿Cómo podrían las ISAPRE el día de mañana no quebrar si no pueden aumentar su precio? Le hicieron bajar los precios. ¿Qué precio para equilibrar? ¿Qué precio pueden subir? Porque como opera en el mundo de los seguros, es que las personas más riesgosas, una persona joven que maneja un auto, le cobran más caro el seguro de auto que a una persona de mi edad. Por estadística, porque la gente que está recién manejando, tiene menos experiencia, choca más que yo. Estadísticamente, puede que yo choque el día saliendo de aquí, ojalá no pase, pero estadísticamente, entonces a mí me cobran, esto me consta, 60 mil pesos y una persona de 25 por mi mismo seguro de auto, 90 mil pesos. Esto es por un factor de riesgo. Si yo obligo por ley a que todos nos cobren entre 60 y 90, 70, bueno, les voy a bajar los de 90, pero les voy a subir los de 60. Claro, lo que se llama la compensación por riesgo en cualquier contrato de seguro. Bueno, los seguros operan así, porque hay sus seguros. Entonces, si yo, el fallo que dice, puede bajar, pero no puede subir. Entonces, ahí se produce una merma de un delta de plata que la ISAPRE probablemente les va a costar financiarse ese futuro. ¿Cómo pueden subir los precios? Bueno, tal es así. A las personas que le están cobrando de menos, no a los otros. Tan cierto lo que tú dices, Matías, que el propio proyecto del gobierno, la ley corta, establece la facultad de la superintendencia de ajustar los contratos a futuro. Lo que va a ser que lo hace o lo propone de una forma indeterminada, que ocho superintendentes, ex superintendentes, han estimado que no aclara suficientemente de qué manera se va a garantizar la viabilidad financiera del sistema hacia el futuro. Pero eso es parte del contenido del acuerdo. Yo lo que digo es, dejemos las peleas de lado, están minutas de la SECOM, incluso la ministra Vallejo nos pidió disculpas, nosotros aceptamos las disculpas, nunca dijimos, y eso fue una falsedad absoluta de la minuta de la SECOM, que acá íbamos a pedir recursos públicos para salvar a la ISAPRE. Falso. Jamás planteamos un salvataje a la ISAPRE. Hay que cumplir el fallo, hay que cumplir la tabla de factores. Lo que sí, tenemos que ver de qué manera garantizar la viabilidad financiera al sistema para garantizar las coberturas de salud. Pensemos en los 300.000 que están con un cáncer, con una enfermedad GES, que están con una preexistencia. Pensemos en los 14.000 que están en listas de espera en el sistema público, que tienen un tumor, que tienen un cáncer. Hay consensos que es dramáticos, que quiebre el sector público. Cuando uno piensa en las 3, 4, 5 clínicas del barrio alto, hay centros médicos menores a lo largo y ancho de todo Chile. Y eso también es la salud privada que podría estar en riesgo. Por lo tanto, pero la pregunta es, si los precios de las ISAPRES separan una mesa que separan tres patas, GES, que todavía falta un fallo pero no se puede subir, ¿no es cierto? GES. Las tablas de factores, riesgo, no se puede subir según el fallo. Y tarifa básica, ¿se puede subir? Ustedes plantean en su proyecto que ese habría que darle la posibilidad de que suban para equilibrar las finanzas. Pero el fallo aparentemente dice que no se puede. Nosotros proponemos que se pueda ajustar sin discriminación. Eso significa, por ejemplo, que se le pueda subir a los hombres. No se le puede subir a las mujeres porque no se puede discriminar pero se le puede subir al hombre. ¿Se puede discriminar a los hombres? No, no se puede discriminar. ¿Se sube a hombres y a mujeres o no? Se puede hacer pero sin discriminación. Eso es lo importante. El propio proyecto del gobierno propone que se puedan ajustar los precios de los contratos también y faculta a la superintendencia. Lo que pasa es que tenemos que determinar cómo para ver si la disapre y las clínicas, por ejemplo, pueden seguir invirtiendo. Ayer veíamos como la clínica alemana, por ejemplo, que reinvierte todos sus excedentes en salud, en beneficencia, no distribuye en utilidades, son una sociedad benefactora que atienden pacientes de todo Chile y muchas clínicas además atienden por el GES, por enfermedades catastróficas. El presidente Lagos lo dijo, él siempre consideró dentro del plan auge las clínicas privadas para que complementaran el esfuerzo de los hospitales públicos. En toda la red de salud, yo pienso en red salud en la Serena, por ejemplo. Entonces, acá lo que tenemos es que sentarnos, dejar de pelear por los diarios y decir, a ver, veamos cómo cumplimos el fallo de la corte y cómo el día de mañana podemos tener la eficiencia del sistema. Obviamente, las ISAPR no pueden distribuir utilidades mientras mantengan esta deuda, mientras no regularicen esta situación. Obviamente, la pandemia les pegó fuerte. El superintendente me decía que han disminuido las pérdidas este año en buena hora. Que bueno, eso significa que hay bases para ponernos de acuerdo en garantizar la biodiversidad financiera del sistema y no afectar las coberturas de salud que es lo más importante. Ya, y el espacio sería entonces ver de qué forma poder reajustar cuando se deba y garantizando la estabilidad financiera del sistema privado de seguros hacia el futuro los precios base de los planes. Y mejorar la eficiencia del sistema, hacer economía de escala. ¿Licencias? El tema de las licencias, por supuesto. ¿Cuánto cuesta el sistema? Terminar con el fraude que hay detrás de las licencias médicas. O sea, hay mucho baño que cortar. Hay mucho para mejorar la eficiencia del sistema. Obviamente, las ISAPR también merecen un juicio de reproche por estos cobros excesivos porque muchas veces no la respondieron a sus pacientes y otras veces sí han respondido adecuadamente y cuando uno tiene un familiar con una enfermedad catastrófica entiende cuándo es necesario un ISAPR y yo también lo digo por experiencia propia. Entonces, en definitiva, Matías, yo creo que hay que terminar de pelear, hay que sentarse a conversar. Yo creo que Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud que fue presidente del Colegio Médico, tiene una experiencia, entiende el tema y yo espero que podamos llegar a un acuerdo. Yo creo que la resolución hoy día de la Corte Suprema también es una invitación a sentarnos a conversar y a llegar a un acuerdo. Bueno, en otros temas que han sucedido en las últimas horas, no sé si usted se ha enterado de lo del subsecretario de... De Previsión Social. Sí. ¿Cómo lo ve? Porque están las versiones. Muy preocupante porque se trata de un subsecretario que había trabajado genuinamente, yo conversé hace dos semanas con él, yo soy parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, genuinamente por un acuerdo en materia de pensiones. Chile necesita un acuerdo en materia de pensiones. Se rechazó la reforma provisional de Bachelet, se rechazó la reforma provisional de Piñera y siguen los adultos mayores esperando. Yo aprobé la idea de legislar en ambas reformas. Y coincide la salida del subsecretario, vaya coincidencia, digo yo, con que él había descartado la aplicación de estas cuentas nocionales. Que es uno de los temas más polémicos para... Que es lo más polémico de la reforma provisional ahorros provisionales y también la heredabilidad. Y justo cuando el subsecretario admite que no flota esto de las cuentas nacionales en un acuerdo, que obviamente tiene que haber respeto por las cuentas individuales y también tiene que haber solidaridad, sobre todo en favor de miles de jubilados que jubilaron pésimas condiciones bajo la AFP y que nos están viendo y se requiere también lo que se llama una solidaridad intergeneracional, pero también que parte del aumento de cotización de este 6%, al menos la mitad vaya a las cuentas individuales para que a los trabajadores le haga sentido. Entonces, entre medio de esto surge en forma no clara y eso tiene que aclararse por parte del gobierno una supuesta conducta indebida que no está claro si fue acoso sexual o no y que es lo que sale diciendo el ex subsecretario. Mire, la verdad es que esto es una cacería de bruja esto es una cancelación fue la palabra que utilizó y es muy grave o sea, lo que no puede pasar es que se utilice esa acusación gravísima por cierto que tiene que aclararse como pretexto para sacar a un subsecretario que estaba trabajando genuinamente por un acuerdo transversal en materia de pensión y que había admitido que el tema de las cuentas nacionales no flota sobre todo después del plebiscito del resultado de la elección del 7 de mayo entonces yo espero que esto se aclare hay un interés público de que esto se aclare por parte del gobierno Matías Walker senador demócrata muchas gracias por estar esta noche muchas gracias usted muy bien